Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Arashimoba A todos la bienvenida si os acabáis de suscribir a este canal Y como siempre si sois la gente de siempre, la gente habitual Un fuerte abrazo, un fuerte saludo Que es lo que vamos a ver aquí en el vídeo de hoy Vamos a ver un poquito de ciencia para novatos Y vamos a explicar las cosas más básicas que tiene que entender una persona que está jugando a un MOBA O que comienza a jugar un MOBA, en este caso Mobile Legends Así que si te interesa esta información no dudes en darle like al vídeo y seguir viendo Lo primero en lo referente que vamos a explicar es que es un MOBA Porque muchos hablan de Mobile Legends, muchos hablan de los MOBAs Pero sabéis realmente lo que es un MOBA Pues un MOBA hace mención a las siglas en inglés de Multiplayer Online Battle Arena A pesar de que encontraremos diversas variantes que incluso mezclan géneros La esencia del MOBA consta de varios elementos de sobra conocidos en este tipo de videojuegos De una manera mucho más definida y detallada que los que caracterizan las partidas de los MOBAs Se desarrollan en un campo de batalla dividido en tres calles 5 contra 5, bot, mid y top Cada una de estas calles hace referencia a la parte superior del escenario, centro y la zona inferior Por otra parte en el escenario también encontraremos ciertas áreas destinadas a ser de utilidad En mitad de la partida conforme nuestros personajes vayan subiendo de nivel Ya que en ellas encontraremos criaturas más poderosas que una vez derrotadas Nos proporcionarán jugosas recompensas Todo MOBA que se precie tiene un objetivo Destruir la base rival Para lograr nuestra misión debemos no solo cooperar sino hacer crecer nuestro personaje Nada mejor para ello que derrotar a los héroes enemigos Pero también a los denominados minions Estos son rivales con poca salud y reducido ataque controlados por la inteligencia artificial Cuya principal función es proporcionaros oro e ir abriendo las líneas rivales A medida que derrotamos minions y jugadores enemigos Ganaremos experiencia que nos hará crecer de nivel Y por tanto ganar nuevas habilidades ¿Qué más podría preguntarse un nuevo jugador al entrar a Mobile Legends? ¿Por qué hay tantos héroes? Básicamente para que haya una diversidad Que no caigamos en la monotonía y tengamos siempre variedad Y no caer en el aburrimiento Y también que cada jugador pueda encontrar el héroe que más se adapte a su manera de jugar O a sus gustos ¿Cómo podemos encontrar el héroe correcto? Antes de encontrar el héroe correcto Deberemos de encontrar ¿Cuál es nuestro carril? ¿O cuál es nuestro rol? ¿Cómo podemos saber esto? Si definimos los roles tenemos Vamos a empezar por el Top Laner o el Línea de Experiencia ¿Vale? Ya que normalmente en la mayoría de MOBAs se llama Top Laner Lo que aquí en Mobile Legends cambió la habilidad desde hace ya varias temporadas a Línea de Experiencia Si nosotros somos un buen jugador de uno contra uno Nos gusta jugar a corta distancia Con personajes potentes que hacen daño pero que también resisten Y hacer un poco un juego en solitario Nuestro rol sería un combatiente o un Línea de Experiencia Si por su efecto nos gusta jugar de una manera más tranquila Más pausada A distancia Protegido por el equipo Y haciendo un farmeo intenso para llegar a completar la build Y ser el carry definitivo Nuestro rol sería el tirador Si por lo contrario queremos también un rol cómodo y fácil Jugar a distancia Y manejar la partida desde atrás Elegiríamos la midlane, el carril central o el mago Como queráis verlo Si por lo contrario tenemos ganas de recibir golpes Ganas de dirigir al equipo Ganas de ser el protagonista principal Quien inicie las peleas Quien apoya al equipo Quien sea el ancla que aguanta el barco Entonces elegiríamos el roamer O lo que serían otras palabras Un tanque o un support Pero si queremos llevar Somos buenos jugadores Tanto individualmente como jugadores de equipo Queremos llevar totalmente el mando de la partida Ser quien decidamos la partida Entonces elegiríamos un jungla Donde deberíamos de estar farmeando En las zonas específicas del mapa Para hacer esos ganqueos a las líneas Y ser nosotros quien decida cuando se hacen los objetivos principales Y a nivel de elegir Que héroe nos gusta No hay más que probar Probar y probar y probar y jugar Y no es necesario comprarlos todos Ya que Mobile Legends nos da algunos días En los que es gratuito Jugar todos los héroes En el modo clásico Donde podemos probarlos todos Hasta cansarnos Así ver cual es el más indicado para nosotros O también cual es el que más nos gusta Otra pregunta que se pueden hacer los nuevos jugadores Es cuáles serían las reglas básicas De la build y de los ítems Bueno así como reglas básicas definitivas No hay ninguna Ya que Mobile Legends acepta muchas variantes En cuanto a ítem No hay más que leer la descripción En la pestaña de los ítems Para saber cual es la función de cada uno Pero a nivel de builds La regla principal La regla básica os diría Es hacer una build compensada Balanceada Con los ítems adecuados Para cada héroe Para cada rol Y en su función correcta Correcto momento Por norma general Las builds siempre o casi siempre Se empiezan por las botas Que pueden ser terminadas En todas sus fases O más adelante Pero para dar un movimiento básico Al personaje Lo ideal es que primero empecéis Por las botas Ya que además son ítems Necesarios Para algunos héroes Como puede ser El jungla O el roamer ¿Qué sería lo siguiente? Debemos estudiar El tipo de personaje Que estamos jugando Si por ejemplo Es un mago Que requiere de mucho mana Los ítems principales Después de las botas Serían ítems de crecimiento Máximo del mana O de regeneración Si por ejemplo Es un tirador Lo más normal Serían ítems de crítico O velocidad de ataque Si por ejemplo Estamos jugando Un combatiente Lo principal Que buildearíamos Serían Por norma general Ítems de daño Y de hechizo vampiro Luego función Que van avanzando Las builds Pues entonces Ya iríamos A por ítems de daño En la mayoría de héroes El caso de los tanques Es diferente Y terminaríamos Las builds Tema de magos ADCs Con ítems de penetración Y para terminar La build Por norma general Siempre con algunos Ítems defensivos El tema de los combatientes Se ha cambiado mucho Porque los combatientes O líneas de experiencia Antiguamente Se jugaban más ofensivos En el meta actual La manera de buildearlos Suele ser botas Uno o dos ítems de daño Tres incluso Y todo el resto Ítems defensivos Ya que estamos en un meta Que está cambiando Pero un poco más tanque Y luego a nivel de buildear Un tanque Por supuesto Las botas primero Y luego Elegiríamos Los ítems En función De estudiar Un poco Al equipo enemigo De ver quién es El carry enemigo De ver cuáles son Los enemigos Más potencialmente Peligrosos Para buildear Primero Principalmente Ítems para defendernos De ellos Y luego Iríamos buildeando En función De si tienen Más daño físico Más daño mágico Iríamos cambiando Y dando prioridad A algunos U otros ítems Pues hasta aquí Este vídeo Donde hemos visto Un poco de Ciencia para novatos Para todos esos jugadores Que comienzan De cero A jugar a Mobile Legends Que nunca han pisado Un MOBA Y requieren De este tipo De explicaciones Básicas Para ir introduciéndose En el juego Así que Como siempre No olvidéis Dejar Vuestro me gusta Si os ha gustado El vídeo Vuestros comentarios Suscribíos al canal Si es que aún no estáis suscritos Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!